Espero que guardes de mí algún recuerdo Yo por mi parte prefiero renunciar Te vas porque quiero que escapes de este infierno No puedo pactar con sangre nuestro final Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos no habrá Ya nada queda Solo una lágrima Después de morir por ti Ya nada queda Ya nada nos queda Prefiero morir de amor Ya vivir así Quisiera morir de amor Y seguir agonizando entre tus brazos No digas palabras que serás Quisiera el viento No quieras jugar el fantasma que nunca se va Quiero que salga de nuevo el sol de invierno Tal vez debería dormir sin despertar Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos no habrá Después de los dos no habrá No hay palabras Ya nada queda No hay palabras No hay palabras Solo una lágrima Después de morir por ti Y resucitar Ya nada queda Ya nada nos queda Prefiero morir de amor Ya vivir así Quisiera morir de amor Y seguir agonizando entre tus brazos Después de los dos no habrá No hay palabras Ya nada queda No hay palabras Solo una lágrima Después de morir por ti Y resucitar Ya nada queda Ya nada queda Ya nada nos queda Prefiero morir de amor Que vivir así Quisiera morir de amor Que seguir agonizando entre tus brazos Después de los dos no habrá No hay palabras Ya nada queda Solo una lágrima Después de morir por ti Y resucitar Ya nada queda Ya nada nos queda Prefiero morir de amor Que vivir así Quisiera morir de amor Que seguir agonizando entre tus brazos Y ya nada Que seguir agonizando entre tus brazos Que seguir agonizando entre tus brazos Gracias por ver el video